El que habla se come las pelotitas El que habla se come las pelotitas Un castigo que se repetía a veces durante varios sábados seguidos Y después era olvidado durante meses enteros Había que entrar a la sala del piano Y traer al hombre de la bolsa ¿Y el cuento del tío es autobiográfico? Sí, 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 el cuento del tío es autobiográfico Yo tenía un tío, sí, era mi tío Abraham Mi tío del lado de mi familia paterna Mi tío Abraham Yuba Que era un tío que nunca tuvo hijos Se casó, se divorció, nunca tuvo hijos Y entonces realmente nos mimaba mucho a todos los sobrinos Y jugaba con nosotros Y quizás era un poco infantil Y nos llevaba a comprar juguetes Y también esa historia de su muerte Y de esa sala de terapia intensiva también es cierta Te digo que hay, creo que hay solo una cosa Que no es autobiográfica en ese cuento Y es que el hombre de la bolsa No estaba arriba del piano Estaba en un estante ¿Y a ti te daba mucho miedo? Y a mí me daba mucho miedo Cuando era chiquita Porque el hombre de la bolsa no me gustaba nada ¿Tu ser judío ha tenido que ver con tu trayectoria literaria? Bueno, uno escribe con todo lo que es Yo soy argentina, soy mujer, soy latinoamericana Y por supuesto soy judía Y eso también tiene que ver con todo lo que creo Porque forma parte de mi personalidad De hecho tengo muchos libros que tratan muy concretamente Sobre el tema judío Tengo una novela de una familia judía en la Argentina Que se llama Que no nos recuerden Tengo un libro de cocina judía Que se llama Risas y emociones de la cocina judía Que tiene que ver con la comida judía Que nací en la Argentina Tal como se come en la Argentina Todos los rituales alrededor de la comida Los rituales laicos Las situaciones de risas y emociones alrededor de la comida Tengo una recopilación que creo yo que es la única recopilación en español que hay de los cuentos de Helen Y tengo un libro que se llama Cuentos judíos con fantasmas y demonios Que circula además en México porque lo tiene publicado aquí Santillana para niños Y bueno Y algún otro que anda por ahí no lo puede olvidar ¿Y tu apellido es de origen Ashkenazi o de Sepharadí? Shua es Sepharadí Mi abuelo Musa era de Beirutti en Beirutti en Beirutti Y me harté de que la gente lo pronunciara mal Y decidí sacarle las letras que sobraban Y entonces ahora la gente le dice por mi nombre Y no cualquier otro ¿Cómo llegó tu familia a Argentina? ¿Cuál fue su trayectoria desde Líbano? Bueno, mi abuelo vino de Líbano a la Argentina alrededor del 1900 Mi abuelo Musa Él consideraba que debía reunir una pequeña fortuna antes de casarse Así que empezó Como sueles usar con los inmigrantes Con una canasta en la que vendía peinepuntilla y peineta Y finalmente logró establecerse con mucha luz en la calle En ese momento buscó compañera Y se casó con mi abuela paterna Que no era del Líbano Mi abuela paterna era argentina, Ana Levy Y su familia era de El Peñón de Gibraltar O sea que eran de nacionalidad o social ingleses En realidad, jandaluces No, pero se consideraban a sí mismos marroquíes Una historia muy judía ¿Y cuáles son esos rituales alrededor de la comida de los cuales hablas? Ah bueno, por ejemplo Hay una cantidad de cosas Una cosa muy difícil Solo sobre la comida ajenasí Bueno, del lado de mi madre soy ajenasí Yo soy shua shumle de chile Entonces me crié más del lado de los shumlevich que de los shua Y entonces, por ejemplo Eso que pasa cuando se sirve el gefilte fish Todo el mundo lo prueba y dice Qué rico, qué rico Pero en realidad todos están pensando en aquel delicioso gefilte fish que hacía su bobe Y que era tan distinto de eso que le están dando ahora Porque el gefilte fish es así Tiene el sabor de la nostalgia Es un alimento en realidad bastante desabrido Si ya es desabrido para los argentinos No quiero ni pensar para los mexicanos Pero bueno Ese es el tipo de juego con la que hago Por ejemplo, cuando se trata de los neídalas Todas esas discusiones que hay acerca de la consistencia Que un buen neídal le debe tener Si tiene que ser más bien bonito Más bien blandito Si está bien que lo atraviese la cuchara O si hay que hacer un poco de fuerza para partirlo Si es correcto que pueda servir como arma arrojadiza Para desmayar a aquel integrante de la familia que no se comporte como se debe Bueno, en fin Esa noción de que prácticamente toda la comida judía europea se hace con papa y cebolla Excepto algunos platos que se hacen con cebolla y papa Y bueno, de eso se trata mi libro Y además tiene una gran cantidad de recetas De recetas de cocina judía general ¿Y cómo es ser escritora judía en Argentina? Bueno, yo me siento una escritora argentina No me pienso como una escritora judía en la Argentina Soy como una escritora argentina y también soy judía Y llevo esta especie de doble identidad con mucha comodidad Y además somos tantos los escritores judíos argentinos Hay muchísimos más de lo que la gente se imagina Porque además hay muchos que llevan el apellido del padre Y en realidad son la madre judía La comunidad judía argentina es muy muy grande Es una de las más grandes del mundo Y bueno, se ha mezclado bastante Y además como corresponde a una comunidad judía Le ha dado siempre muchísima importancia a la educación De manera que no es raro que haya una cantidad Un porcentaje tan grande de escritores argentinos Que son judíos, que somos judíos ¿Y has tenido muestras de antisemitismo durante tu trabajo? No, no en relación con mi trabajo Nunca en relación con mi trabajo Bueno, sí hay antisemitismo en la Argentina Pero yo no diría para nada que sea un país antisemita Lo malo es que tenemos algunos enquistes de antisemitismo En lugares donde no debería haberlos En las Fuerzas Armadas En las Fuerzas de Seguridad Creo que eso es lo peor Esos son los peores quistes de antisemitismo que hay en la Argentina Pero la población en general no es antisemita Y tenemos una convivencia Tuvieron el atentado a la AMIA Tuvimos el terrible atentado a la AMIA Y el tremendo de la Embajada Y la muerte de Nisman No se puede decir que Nisman haya muerto por judío Murió En realidad todavía no se sabe cómo ni por qué murió Pero hay todo tipo de sospechas Alrededor del papel que él estaba cumpliendo en ese momento Y de las acusaciones que estaba haciendo contra el gobierno de Cristina Kirchner Si no hubiera sido judío Creo que la situación sería exactamente igual Yo no diría que haya allí una situación de antisemitismo Bueno, porque él estaba investigando la causa de la AMIA Sí, 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 pero quiero decir Podría no haber sido judío Y si hubiera llevado adelante un tipo de investigación de ese tipo Seguramente, digamos, la población hubiera sucedido exactamente igual Muchísimas gracias, Ana María Creo que ha sido una velada, una tertulia estupenda Y pues el libro está aquí En una edición realmente, como decía, muy interesante Es un pequeño ómnibus de la obra de Ana María Yuga Yo creo que todos deberíamos tenerlo en casa Y efectivamente guardarlo bajo llave ¿No? Ponerlo en la... Carlos Monsivás decía que había libros tan tan caros Que uno los compraba y los metía en la caja fuerte Pero este libro de páginas de espuma es... No, no, y la de Ana María Yuga no es por lo caro Sino por lo valioso, literariamente Yo creo que... Llévense un hombre Y efectivamente, retomando las palabras de Mónica No se les ocurra prestar No se les ocurra prestar No se les ocurra prestar